Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Criterios Financieros. Está con nosotros Antonio Hernández, director de la compañía GTA Telecomunicaciones. Y bueno, estamos aquí para comentarles sobre este premio que obtuvo. Es una empresa saltillense que hay que le recuerdo, a lo mejor usted no nos ha visto alguna ocasión, pero ellos surgen a partir del cierre de la compañía Ericsson aquí en Saltillo. Él empieza su emprendimiento con esta compañía y hoy es una de las firmas que es una de las principales proveedoras de Huawei y precisamente acaban de obtener un reconocimiento de esta compañía de software y de telecomunicaciones que se tiene a nivel global. Antonio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estás de nuevo por aquí. Javier, buenos días. Muchas gracias por permitirnos en este espacio platicarles sobre el progreso de nuestra empresa en el sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Antonio, ¿quién es Huawei? Huawei. Huawei es el proveedor más grande en el mundo, en el sector de telecomunicaciones. Está habiendo un reporte que el día de hoy controla el 30% del sector en telecomunicaciones, lo controla Huawei. ¿Qué significa? Que al menos el 30% de las telecomunicaciones, de las llamadas de telefonía que se ejecutan en el mundo, pasan a través de una red de Huawei. En Latinoamérica dominan más del 60%. Entonces, Huawei es la empresa más grande de proveedora de tecnología en el sector de telecomunicaciones en el mundo. ¿Desde cuándo empezó GTA a trabajar con Huawei? ¿Cómo se vincularon? Sí, mira, empezamos a trabajar precisamente en mayo del 2015. Bueno, llegamos ahí a tocar la puerta con Huawei. Éramos unos completos desconocidos para ellos. Nos suscribimos como uno de los proveedores de Huawei y ahí empezó la relación. Empezamos con un proyecto de optimización de la red celular en México. Empezamos muy pequeños. Éramos el proveedor más pequeño, el más desconocido y el día de hoy somos todo lo contrario, Javier. Hace nueve años. Nueve años que ya tienen de historia. Acabas de obtener o acaba de obtener la empresa este reconocimiento atribuido a que es un reconocimiento VIP, ¿no? Es un reconocimiento VIP, es un reconocimiento a la calidad, a la excelencia, pero algo más. Con este reconocimiento nos convertimos en una empresa estratégica para Huawei. Y no solamente es un reconocimiento a nivel nacional, sino es un reconocimiento a nivel regional en todo lo que viene siendo Latinoamérica. Es un reconocimiento por el esfuerzo de nueve años, por el esfuerzo que hemos hecho. Ahora sí, Huawei es una empresa que te exige lo que decimos comúnmente en México. Tenemos que ser buenos, tenemos que ser bonitos y tenemos que tener un precio competitivo. Y esas tres características las cumplimos el día de hoy. Nos estamos convirtiendo en un proveedor estratégico para ellos, para todo lo que es la región de Latinoamérica. ¿Cuántos recursos humanos tienes, locales? El día de hoy tenemos una plantilla de 450 ingenieros trabajando para Huawei, principalmente todo lo que viene siendo la red de telefonía y algo en tecnologías de la información. ¿Cuántos de ellos están aquí en Saltillo? Aquí tenemos un promedio de unas 40, 50 personas y el resto están distribuidos en lo que viene siendo la República Mexicana, pues porque tienen que estar viendo la red de telefonía en México. Y de estos ingenieros que tienes aquí, ¿todos son ingenieros? ¿Todos tienen esa vocación de ingresados de alguna institución de aquí? Sí, somos una empresa especializada en servicios de ingeniería. Por lo tanto, los egresados o las personas que trabajan con otros, todos son ingenieros. No hay técnicos, no hay trabajo de ese tipo, todo es un trabajo de ingeniería. Son profesionales en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información. ¿Alguna institución en especial que se haya, de los que tú hayas contratado más? No, en particular. Ahorita ya está muy diverso. Cuando empezamos aquí, pues eran las universidades locales, pero ahorita hemos tenido que vincular o contratar personas de todas las universidades en México. ¿Cuál es la profesión de lo que tú tienes? ¿Qué más necesita en este momento la TI? En este momento, bueno, lo que más requerimos en nuestra empresa son ingenieros en electrónica y telecomunicaciones y desarrollo en sistemas informáticos. ¿Está siendo sencillo esto? ¿Está haciendo qué? ¿Conseguir este recurso humano? Este, tenemos que hacerlo a nivel global en México. No puede ser una sola área, ¿verdad? Una sola región. ¿Aquí en la región hay áreas de oportunidad para generar y tener estos recursos humanos para una empresa de este nivel? Sí, hay un área de oportunidad, sobre todo en lo que siempre hemos platicado, que tienen que ser ingenieros con un buen dominio del inglés. Esa es una de las características, ¿verdad? Que deben de dominar el inglés y es ahí donde, como lo sabemos, no es fácil cubrir este requerimiento y tenemos que recurrir a muchas otras zonas dentro de la República Mexicana. Antonio, también el obtener esto, ¿a qué los compromete? Esto nos compromete a nosotros a seguir trabajando con calidad. Este reconocimiento es porque hemos trabajado con muchísima calidad. Nosotros tenemos una certificación de ISO 9000 y no solamente eso, todos nuestros procesos están de alguna manera certificados y esto nos obliga a trabajar con calidad, pero también trabajar a un precio competitivo. El día de hoy, en cualquier sector, tenemos que ser, como lo mencioné, buenos, bonitos y baratos. Y eso nos compromete a eso. Estamos muy orgullosos de este premio porque estamos trabajando muy de cerca con lo que es el Global Support Center que tiene Huawei para toda Latinoamérica, que está ubicado en Querétaro. Entonces, nosotros somos el proveedor número uno para ellos en servicios de ingeniería, en telecomunicaciones y TI para darle soporte a todas las operadoras de telefonía que tiene Huawei en toda Latinoamérica. Entonces, hacerlo no es nada fácil. Tenemos una operación perfectamente sincronizada. Tenemos que ser buenos sin ninguna excusa, Javier. Entonces, nos compromete a seguir manteniendo la calidad. Es un compromiso. Este premio se entregó en la ciudad de Panamá el viernes pasado y solamente en nuestra área una empresa como GTA fue quien obtuvo este premio. ¿Solo GTA en esta área? Solamente, sí. ¿De cuántos proveedores? Mira, Huawei en toda Latinoamérica tiene unos 200, 300 proveedores, de los cuales en diferentes sectores. Y este viernes de México solamente fueron dos empresas, otra empresa mexicana y nosotros. Entonces, este premio no se da a cualquier empresa. Fuimos reconocidos con este reconocimiento oro, como proveedor oro, solamente 20 empresas de un 200, 300 que tiene Huawei en toda Latinoamérica. Y ahora, una vez que ya tienen esto, ¿qué es lo que más le están ayudando a hacer? Empezaron optimizando las redes. Hoy, ¿qué más hacen? No, el día de hoy lo que hacemos es todo lo que viene siendo el ciclo de ingeniería. Hacemos desde lo que es el diseño, la planeación de la red de telefonía celular, la optimización y también solución de fallas. Cubrimos todo el ciclo de vida de lo que viene siendo una red de telefonía, desde que se diseña, se planea, se optimiza y se corrigen errores. Todo el ciclo lo estamos cubriendo actualmente. Oye, pues es un crecimiento muy importante a partir de la optimización, ¿no? Nada más. Así es. Nosotros, cuando empezamos en el 2015, empezamos con un grupo de 20 ingenieros y el día de hoy somos 450 ingenieros, Javier. Si recordamos, cuando estaba aquí Ericsson y cuando cerró Ericsson, precisamente en una plantilla de 450 ingenieros. ¿Qué significa? Que el día de hoy GTA básicamente tiene el mismo tamaño que en su momento tuvo Ericsson aquí, siendo una firma global, ¿no? Y vuelvo a comentar lo que siempre he dicho. El abrir un sector nuevo en una ciudad como Saltillo siempre puede generar empleos. Ericsson algún día vino, le apostó a estar, se fue, pero nos dejó el legado de entender este tipo de negocios. Y el día de hoy, sin la necesidad de una firma global, somos una empresa local que genera empleos de esta magnitud. Hace un tiempo conversábamos y me comentabas el cuánto puede ganar un ingeniero que sí hable y entiende el inglés, que lo escriba también. Porque en el mercado en Querétaro, por ejemplo, que es el que se ha mantenido como ya como un hub para el TI, tecnología de la información es lo que quiere decir TI y hub, quiere decir centro de concentración de empresas tecnológicas. ¿Cuánto ganan? Mira, los ingenieros en este sector tienen un sueldo de 25 mil pesos mensuales hasta en dólares, vamos a hablar de 12 mil dólares. Vamos hablando de 25 mil pesos hasta 12 mil dólares mensuales viene siendo lo que se gana en este sector muy especializado. Me habías comentado también que es tanto la necesidad que incluso hay unos que ya también pueden ganar arriba de los 100 mil pesos. Así claro, estamos hablando de hasta 12 mil dólares, es una muy buena cantidad. Entonces, este sector de telecomunicaciones, como lo acabas de decir, con la transformación en 4.0 seguirá demandando especialistas y seguirá siendo un área donde habrá oportunidades de crecimiento no solamente profesional, sino también económico para los ingenieros. Uno de los mejores sueldos y salarios estarán aquí. ¿Aquí qué es futuro se le ve a Saltillo? ¿En esta área? En esta área, bueno, seguiremos, bueno, localmente no hay mucho por hacer. Lo que seguiremos haciendo será reclutando gente para integrarlo y trabajen para nosotros. Pero realmente hace falta detonar esto aquí en Saltillo, en Coahuila. Creo que hay una gran oportunidad, Javier, lo siempre lo he comentado, el corredor entre Monterrey y Saltillo se debe de potencializar. Yo creo que lo que tenemos el día de hoy con GTA es una oportunidad de potenciar la región sureste, hacer que crezca este sector para que cuando vengan otro tipo de empresas sepan que no solamente en Monterrey, sino también en Saltillo existen empresas de tecnología como GTA y que sea un corredor que nos permita crecer, no solamente en el área automotriz, en el área de telecomunicaciones y de TI. Creo que es algo que se tiene que aprovechar, que hasta ahorita no se ha aprovechado. Perfecto. Antonio, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha hecho aquí, muchas felicitaciones por este reconocimiento. Y ahí está, una empresa saltillense de clase mundial, ahí en uno de los sectores más complicados como es las telecomunicaciones a través de una optimización con la que empezaron en 2015 y nueve años después son dos de los proveedores estratégicos que tienen en América Latina esta compañía de nivel global a través de la cual fluyen tres de cada diez comunicaciones en el mundo y seis de cada diez en América Latina. Les agradecemos mucho el favor de su atención, gracias por estar con nosotros, les deseo que tengan un extraordinario inicio de semana y que Dios bendiga su economía, sus finanzas y sus negocios.